Sé que no, que no podré borrar Tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente Sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir Ya me armé de valor y estoy hasta de copete Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encadena ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encadena Y a cambio de qué chiquitita De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encadena De ver amanecer y de poder saber De ver amanecer y de poder saber